Disfruta en vivo los partidos del fútbol colombiano en tu computador o dispositivo móvil donde y cuando quieras. Desde $16,500 pesos. Ingresa a www.minisportsonline.com Una turbinita que se hace sentir en Paraguay. Un fijo para Sarabia. Santiago encontró su libertad en Asunción. Contento. Desde que llegué me han recibido bastante bien. El grupo se ha comportado conmigo a la altura. Los directivos, el cuerpo técnico, los compañeros. Yo creo que eso ha servido para mi adaptación rápidamente. Creo que lo he venido mostrando en la cancha como las actuaciones. Me faltaba el gol. Ahora en el último partido contra Estudiantes tuve la oportunidad de hacer el gol de triunfo, hacer un gran partido. Entonces contento por eso y teniendo las ganas y toda la fortaleza para que esto siga cambiando, siga mejorando. Y esperemos que las actuaciones mías del equipo sigan creciendo cada día. Desde muy joven ciudadano del mundo, muchos lugares visitados y siempre con un mismo objetivo. Uno siempre está en la tierra. Más que lo decís que me lleno de un paraíso. Yo por fortuna que nací y crecí ahí. Entonces le cuesta a uno mucho más despegarse de la ciudad. Pero yo estoy acostumbrado a esto desde muy joven. La primera especialidad del país y de mi ciudad fue a los 16 años. Entonces la verdad que ya me he acostumbrado. Me han tocado ciudades lindas, me han tocado ciudades pequeñas. Entonces en ese cambio nunca he tenido problemas. Me adapto fácil. Soy una persona muy tranquila. Entonces yo creo que eso ayuda a que la adaptación mía sea mucho más fácil. El recuerdo del lugar más especial sobre la faz de la tierra. Para nadie es un secreto que Medellín es una de esas ciudades que por todas las distracciones que tiene, si uno no tiene los pies sobre la tierra y la cabeza muy bien, es una ciudad que fácil, fácil te puede sacar de la carrera o tener malos torneos por todas las distracciones que tiene. Entonces yo creo que esas ciudades le ayudan a uno. Obviamente eso depende también de cada personalidad. Porque en esa ciudad pues obviamente también hay cosas malas y cosas buenas como puede haber en Medellín. Pero la verdad que soy contento, obviamente extrañando a mis amigos, a mi familia, a mi ciudad. Pero allá va a estar, esa ciudad no se mueve. Sonido de fútbol desde niño. Familia amante de la pelota. La voz de John Jairo y Margarita hacen eco en su camino. Sí, hablamos mucho, hablamos seguido ahora con toda la tecnología que hay, es mucho más fácil. No es como antes que comunicarse con los seres queridos era muy difícil, ahora es muy fácil. Entonces mantenemos en constante comunicación con él, con mi mamá, que también sabe mucho del tema porque le tocó ir con mi papá y de chiquito conmigo. Entonces, no, él me dice que tranquilo, que él también es como yo, que nos gusta conocer diferentes culturas, idiomas. Entonces, él me dice que yo soy una persona tranquila, que disfrute, que siempre entre a la cancha a disfrutar, que haga lo que más me gusta, que me olvide de las malas energías, de las sendillas y que todo va a salir muy bien. JJ muchas veces tricolor, Santiago amarillo, azul y rojo en todas las categorías. La selección mayor, el gran sueño. Yo tuve la oportunidad de representar a mi país en las divisiones menores, en todas. Entonces, la única que me falta son las mayores. Sé que la competencia es dura, hay mucho jugador, más en la parte de adelante que todos andan en un buen momento. Pero como jugador, como jugador joven, sé que tengo condiciones para estar. Entonces, yo creo que es solo de dar el paso, despegar, demostrar continuidad, no solo jugando bien, sino teniendo, yo creo que un promedio de goles alto se puede dar. Entonces, hay que seguir entrenando, dándole y nunca cierro las puertas para la selección, porque cualquier jugador quisiera estar y yo me muero por representar a mi país en las selecciones mayores y esperemos que se me pueda dar. Por ahora, corazón gumarelo, pero con un tinte verde en lo profundo. No es un secreto para nadie, ya que yo soy hincha nacional. Tuve un pasado por Independiente Medellín, lo respeto, lo aprecio porque la verdad que en las divisiones menores se portaron muy bien conmigo, después en la profesional también. Entonces, es una institución que quiero, que tengo respeto, pero siempre desde pequeño en mi casa todo fue nacional, nacional. Entonces, no puedo ocultar mi amor por esa institución. Extraño a Atlético Nacional, nosotros la hinchada, mis compañeros, todo lo que es el mundo nacional, pero ahora estoy contento acá. Más que extrañar también, creo que salí con una espinita. No era el año que yo esperaba en Atlético Nacional. Esperaba que los resultados... Hubo cosas buenas grupales, pero que los resultados personales fueran mejores. La verdad que hasta el día de hoy es el día que me lo pregunto, ¿por qué hicieron las cosas así? Porque todos los días me entrenaba bien, me cuidaba, daba lo mejor de mí en los entrenamientos, en los partidos. Yo creo que ningún partido puede recriminar mi actitud dentro del terreno de juego, pero esto es, para los delanteros, esto es hacer goles. Y lastimosamente el año mío en goles en Atlético Nacional no fue el mejor, pero lo extraño, me duele a haber salido así, pero como buena persona y soy una persona muy centrada, sé que la vida te da oportunidades, ahora estoy acá muy bien, contento. Y lo pienso, puede que se dé, puede que no en un futuro, pero en un futuro desde que salí a Nacional me gustaría volver. Esperemos que después se pueda dar esa oportunidad y que las cosas sean como yo quise que se dieran antes, que se den mejor en la etapa que pueda llegar a tener después. El destino del fútbol lo llevará a su lugar en el mundo. Imaginando un escenario mágico, piensa en un desenlace inesperado. Hay una polémica con el tema de celebrar los goles contra el exequipo, ¿no? Algunos lo hacen, que es su trabajo, otros no, por el respeto y es respetable, igual todas las opiniones. Malotelli no celebra nunca porque dice que ese es su trabajo. Ubiquémonos, necesita ganar libertad para clasificar, Nacional clasificado, último minuto. ¿Hace usted el gol del triunfo o el del empate y la clasificación para el equipo paraguayo? ¿Ya se ha imaginado ese momento con el Atanasio Yen? Sí, me he imaginado, me he imaginado en hacerle gola nacional en Medellín, pero lo he pensado. Obviamente uno no sabe cómo reacciona, pero creo que por el respeto que tengo a la institución y a la hinchada, pienso en no celebrarlo, pienso en no celebrarlo por el amor de la institución. Aprovecho para hablar del tema que mucha gente me recriminó en Medellín cuando yo le celebré el gol a Medellín en el clásico, pero como te lo dije, no lo hice por ir respetando a la hinchada de Medellín, ni por nada malo. Lo hice porque me salió del corazón, soy hincha nacional, no lo puedo negar, entonces por eso lo hice. Y creo que ahora que juego en contra del equipo que soy hincha, en este momento te digo que no lo celebraría, pero son cosas de momentos que no sabes, por ejemplo, David Luis dijo lo mismo del Chelsea contra París, le dio la clasificación al equipo faltando poco para el final y creo que no se aguantó las ganas de celebrar. Entonces, obviamente yo pienso que los goles hay que celebrarlos, celebrarlos sin respetar a nadie, pero cuando uno ha tenido un paso por algún equipo es bueno respetar eso, porque para muchas personas no veamos que sea malo celebrar un gol, pero sabemos que las hinchadas son así, entonces hay que respetarlos y esperemos que Medellín tenga una buena actuación y ojalá pueda hacer un gol.